Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video, te guiaremos a través de un proceso paso a paso sobre cómo crear transferencias bancarias internacionales a Chace. Al final de este video, tendrás una comprensión clara de cómo recibir transferencias bancarias nacionales e internacionales a Chace y algunos de sus requisitos. Comencemos. Para recibir una transferencia bancaria nacional o internacional, deberás proporcionar tu información bancaria al remitente. Para transferencias bancarias nacionales, el remitente necesitará tu número de cuenta de Chace, tu número de ruta de transferencias bancarias de Chace, que es 021-000-024. Para transferencias internacionales, el remitente necesitará tu número de cuenta de Chace, el código SWIFT de Chace, que es ChasUAS 33 pesos. Nota sobre la recepción de transferencias bancarias. Esta tarifa varía según el tipo de cuenta. Consulta tu tabla de tarifas o llámanos para obtener más detalles. El remitente también puede necesitar tu dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Solo proporciona tu información personal y de cuenta a personas que conozcas y en las que confíes. ¡Nos vemos! .